Cusgun Mi amor ¿Estás ahí dentro? Cusgun No nos hagas esto Me diste tu palabra Me diste tu palabra Me diste tu palabra ¡Vamos! ¡Vamos! Al primer movimiento sospechoso disparen. Hablaste con tu tía. Ella está en camino, ¿verdad? Te irás de aquí tan pronto ella llegue. ¿A dónde? No lo sé. Pero jamás regreses aquí. Behran vendrá por ti y si sabe que estás vivo, no te dejará vivir. Tal vez me deje ir. No te dejará. No lo hará. ¿Crees conocer a mi padre mejor que yo? ¿Tu padre? Mi padre. ¿Mi familia murió por tu culpa? ¿Tú mataste a mi padre? ¿Qué hiciste? ¿Tú mataste a mi padre o no? Sí lo hice. Por favor, ¿podría darse prisa? Vamos, saca tu arma. Anda, vengate. En cuanto saque su arma, disparen. Estoy desarmado. Ayer le di mi palabra a Adila. No volveré a usar un arma, aunque signifique morir. ¿Aunque halles al asesino de tu padre? Ya no quiero saber de venganzas. Quiero dejar el pasado atrás. Mi abuelo mató a tu familia. Y te vengaste matando a mi padre. Y yo perdí a mi madre. A mi padre lo perdí todo. Yo viví en la calle, pero sobreviví siempre con la idea de vengar a mi padre. Entonces hazlo. Mientras más busco venganza, más pierdo. Sufro yo y sufren otras personas también. Mientras más he intentado vengarme, más oportunidad estoy para que otros quieran vengarse. Este círculo vicioso hoy se termina. ¿Cómo vas a detenerme? Ni siquiera lo intentaré. Si quieres puedes sacar tu arma. Pero yo no te voy a disparar. ¡Guzgún! 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 ¿Estás bien? Terminamos aquí, no hay nada más que hablar Vamos, Dila No temas No temo Solo dé una señal y acabaremos con los dos Dila ¿Terminó al fin? Sí, Dila, todo terminó Salgamos de aquí ¿Por qué los dejo ir, señor? Señor, porque Cuscún es mi hermano Yo siempre quise tener una familia Y tenía una que no conocía No lo sabía No conocía a mi familia No puedo destruir esta familia ¿Algo de lo que está escrito aquí es verdad? Vamos, dime, ¿esto es verdad? ¿Es lo mismo que hay en esa carta? Ferman, escucha Tú sabes que no dejaré esto así Si es necesario, recorreré toda la ciudad pidiendo exámenes de ADN y lo descubriré Habla, ¿yo tengo un hermano? Así es Cuscún Sepeche es tu hermano Cuscún Cartal Cumru Todos son tus hermanos Cuscún Sepeche es tu padre Compris Pro Football Cuscún Estoy perdido Técetus Téc Bets Ucran Dem fermento Contra As Cru Hola, Guzgún. Tengo que decirte algo importante. Debemos vernos ahora. No puedo ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé cómo decirte esto. Sihan habla, no tengo tiempo. Guzgún. Sihan, solo dime. Escucha. Se trata de Fermán Kuruoglu. Él es... Él es tu hermano, Guzgún. ¿Estás bien? Claro. Siempre estoy bien si es que estoy contigo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué crees? Vamos a casarnos. En la manera que a ti se te ocurra. Guzgún. Hagamos todo como si fuera la primera vez, ¿bueno? Esta será la primera vez. Este viaje empezó con una promesa que te hice. Y mira ahora donde estamos. Mi corazón se rompió llevando tu carga. Y quién sabe, tal vez ni querías que yo la llevara. Quizá hubieras dicho, sigue tu camino. Pero no estabas aquí. Me enfurecí con lo que descubrí, con todo ese pasado, con los que te quitaron la vida, con los que me quitaron la mía. Pero, ¿sabes una cosa? Yo desde niño cargué... Con el peso de una historia que ni siquiera me pertenecía. Con Dila es lo mismo. Y hasta... Con Fermán también. Tal vez. El punto es... Yusuf Sebegi. Mi querido padre. Que fuiste un buen hombre. Es verdad. Y tal vez también éramos buenos hijos. ¿Ah? Todo terminó. Este camino me enseñó lo ciego que puede llegar a ser el odio. Aunque eso lo aprendí contigo, claro. Repito, fuiste un buen padre. Y ahora... Nosotros... No somos hermanos. Tampoco enemigos. Nosotros... El uno para el otro. No somos nadie. Aún así existe un pasado que nos une. Aunque no sea nuestro, con... Secretos y dolor. Es de ellos. Pero... Si te hubiera conocido tiempo atrás, no sé. Cuando era niño, por ejemplo. Entonces... Bueno... Podríamos habernos protegido. Podríamos haber tenido una historia a la cual abrazara ahora. Así es. Es verdad. ¿Qué clase de padre era? El mejor que pueda haber. ¿Usted, Dila Bilguín, acepta a Cuscún Cebelli como esposo? Acepto. ¿Usted, Cuscún Cebelli, acepta a Dila Bilguín como esposa? Acepto. Los testigos lo confirman. Sí. 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 Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Felicidades. Gracias. ¿Terminó? Recién comienza. Go. ¿Terminó? Lo haré. ¿Terminó? 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 ¡Gracias! Ölüm olda düş peşime, ecel olda albaşımı Eriyor içim yanıyor giderek, yine de dayanamam sana ben Ölüm olda düş peşime, ecel olda albaşımı Eriyor içim yanıyor giderek, yine de dayanamam sana ben Kim bilir kaç yıl daha böyle canım yanacak Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya Kim bilir kaç yıl daha sürgün çeker bu gönül Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya Altyazı M.K. Altyazı M.K.